MÚSICA MÚSICA Voy a intentar aquí daros un poco de contexto a ciertas piezas porque hay otras muy interesantes pero que ya entran directamente por los ojos que ya tienen un impacto visual muy significativo pero otras que pueden pasar desapercibidas como por ejemplo las fuentes textuales La primera pieza, que es probablemente una de las piezas más singulares de la exposición es una estatua de Amón de Amón, el dios tutelar de Tebas muy popular desde el Reino Nuevo en su asociación con el dios Sol Ra en este caso todo junto hace Amón Ra Esto viene a colación de la idea de que el faraón está muy relacionado con los dioses Hay dioses en las listas reales como si fueran los primeros reyes de Egipto y algunos faraones incluso llegaron a ser deificados es el caso de por ejemplo Ramsés II En este caso nos interesa mucho la pieza porque es de oro y plata es de plata, chapada en oro Los textos nos dicen que la carne de los dioses era de oro y que sus huesos sean de plata estamos completamente acostumbrados a ver Egipto lleno de oro pero la plata era más escasa y por lo tanto más valiosa Esto junto con el pillaje de antigüedades y que muchas piezas se fundieron para sacar los materiales preciosos pues nos da como resultado que hay muy pocas piezas de este tipo El faraón era la cabeza del estado era el encargado de mantener el orden económico, social incluso cósmico, lo que nosotros llamamos la maat lo que los egiptólogos llamamos la maat Pero la verdad es que el faraón estaba muy bien rodeado ya no de los sumos sacerdotes y visires los altos funcionarios que también tienen su espacio en la exposición sino que en este caso me gustaría destacar a los escribas Todo señala a que Egipto era un país fuertemente burocratizado en el que la contabilidad era ley y aquí tenemos un texto, un papiro que está bastante hecho polvo se llama el papiro Abusir pero es que tiene más de 4.000 años es uno de los papiros manuscritos más antiguos de la historia se encontró en Abusir, en unos templos funerarios del reino antiguo y podemos apreciar cosas como los turnos de los sacerdotes el inventario de bienes o las ofrendas que se le realizaban En el siglo XIX se cortaron muchos papiros para estudiarse mejor realmente esto eran rollos no kilométricos pero casi sé que mucha gente está interesada en la historia bélica y Egipto es un buen lugar para esto el faraón se solía representar como un toro, como un caballo como una persona derrotando, masacrando a sus enemigos y vale que tenemos muchas imágenes de estos pero para mí el faraón, la figura que mejor lo representa es el rostro de Senusseret III, más conocido como Sesostris III al lado de bustos muy significativos e imponentes como es el de Alejandro Magno, el mismísimo Alejandro Magno vemos a Sesostris III un rostro serio con los ojos altones, las orejas de soplillo y la razón de esto es que Sesostris III fue un faraón guerrero emprendido una serie de campañas bélicas a Nubia en las que se dice que arrasó con los habitantes arrasó con sus cosechas esclavizó a las mujeres lo que hoy en día llamaríamos tirano este rostro es bastante misterioso aún hoy día para muchos investigadores pero hay quien dice que representa el rostro de alguien que tiene bajo control las fronteras de su gobierno y que lo oye y lo ve todo probablemente estas son, si no las más importantes una de las piezas más importantes de la exposición para los egiptólogos es una de las fuentes escritas más importantes de la historia pese a que esté escrito en cuniforme y mayoritariamente en acadio estas piernas se trata de las Amarna Letters o cartas de Amarna y son nada más ni nada menos que la correspondencia real del faraón Akenatón esto son básicamente las cartas del faraón con otros reinos pertenecientes al territorio egipcio o con reinos de similar poder como en este caso Babilonia llama la atención ver cómo era la diplomacia en ese momento no sólo cosas como por ejemplo arreglos de matrimonio irreales sino también cosas como el rey Babilonio quejándose a Akenatón porque los regalos que le han hecho no son tan buenos como los que él le había hecho previamente estas se tratan de unas pequeñas estatuillas momiformes que se llaman useptis o sartis esto en egipcio significa los que responden así resulta que el más allá egipcio o a Arru no era tan paradisíaco como podríamos esperar sino que cuando allí te llamaban a trabajar los campos tenías que ir a trabajar los campos entonces se les ocurrió una pequeña idea son unas estatuillas pequeñas que cargaban herramientas y con una pequeña fórmula mágica para que cobrasen vida como si fuesen una especie de clones que cuando te llamasen a trabajar fuesen por ti se hizo muy popular tenerlas en las tumbas normalmente unas 365 una para cada día del año pero algunos como el faraón sete primero tuvieron más de 700 desde aquí me gustaría también invitar a los visitantes a que las intentasen comparar las de la izquierda con las de la derecha unas pertenecen a los reyes más importantes de Egipto de la época digamos clásica el reino nuevo y las otras pertenecen a la dinastía Cusita o dinastía de los faraones negros que eran una dinastía prácticamente extranjera que vayan y que intenten ver las diferencias más prácticamente extranjera más de 500 Gracias por ver el video.